Una apuesta que estamos haciendo de articular este tipo de publicaciones artesanales, por momentos llamadas fanzines, también historieta o autopublicación. Bueno, hola, mi nombre es Andrés Huersi, autor de Mesita de Luz. Es una historieta que cuenta la historia de los libros recuperados en el Espacio para la Memoria Ex-D2 de Mendoza. Y, bueno, es un trabajo que me tocó hacerlo en pandemia y lo pude hacer gracias a la colaboración de los chicos de Hijo y del Espacio, porque fue todo así, construir con el material que colaborábamos a través de internet, digamos, la distancia, el distanciamiento. Entonces fue, bueno, un trabajo costoso en ese sentido y largo, de ir adaptando la información que me iban compartiendo. Está construido básicamente con el relato de cómo se encontraron los libros acá y el papel que jugaron para venir a demostrar que acá fue un centro de detención clandestina. Y en realidad es difícil de calcular porque esa parte es una cosa que no hice yo solo, digamos, como fue en la suma de relatos, de hecho de audios de otras reuniones, o sea, que no podría calcularlo por la parte que me tocó hacer solamente a mí. O sea, es difícil de calcular. Adaptarlo a imágenes sí me llevó casi un año. Toda la parte de dibujo la hice yo y la gráfica la gente de Impar, de la editorial. Bueno, mira, como parte de Impar, lo que hacemos es poner a circular trabajos, materiales, en un formato que intentamos que sea lo más accesible posible para el público y a la vez que tenga un cuidado en el trabajo artesanal que implica este tipo de producciones. Entonces, bueno, acá han confluido, además de que nos interesaba mucho el tema y el trabajo de Andrés, que se ha podido articular con el espacio para la memoria. Entonces, bueno, son maneras también de quedar vinculados no solo con el aspecto de la historieta y del trabajo gráfico, que en sí es sumamente impactante, sino también que queda como un material que se suma a lo que el espacio para la memoria viene produciendo y acompañando a nivel de, bueno, de buscar maneras de seguir sosteniendo la memoria, de crear nuevas preguntas, de mantener vivo la apuesta por la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros apostamos a que todas las temas que atraviesan la cuestión de la memoria aparezcan en todos los formatos posibles y de todas las maneras posibles y con todos los lenguajes posibles, porque la apuesta es que llegue al público más diverso posible. La historieta lo que tiene es que capta a un público bien específico y entonces eso nos permite llegar con esta propuesta, con estas ideas, con estas inquietudes a un público que a lo mejor habitualmente no se acercaría al espacio para la memoria en relación con la historieta. Y ahora, bueno, hemos logrado juntar esos dos. Dijo Paula y Nassarino, venimos haciendo muchas experiencias de vincular las imágenes con la memoria y cuando nos juntamos a pensar esto también era como... Bueno, estamos en una actividad presencial en esta explanada del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, ex D2 de Mendoza, en un momento particular y que es de profunda alegría también porque es ir retomando de a poco estas actividades con encuentro, con presencialidad, con vernos, con todos los cuidados también sabiendo que esto sigue, pero volver a encontrarnos en esta explanada en una actividad es maravilloso, este espacio que también está retomando los recorridos guiados, así que también se vuelve o se va tomando de a poquito estas dinámicas y ni más ni menos que con la presentación de una producción cultural que es de plena vigencia y que tiene una posibilidad de alcance masivo y de alcance en las juventudes, en un formato y en un lenguaje que es maravilloso y el valor que tiene además es que relata, que retrata procesos que se van dando en este espacio de la memoria, por ejemplo el de la Biblioteca de Libros Recuperados, entonces que nuestras actividades, que nuestros procesos, que por ahí llevan muchísimo tiempo, que no se nota, pero son años de sistematización, de recopilación, de trabajo, de pensar cómo se hacen y cómo vamos haciendo colectivamente las cosas que tengan una materialidad y desde esta mirada del arte, desde esta mirada de la cultura y una producción así, la verdad que conmueve y que nos vuelve a demostrar que la memoria como construcción colectiva y como proyección es infinita en tanto la sigamos haciendo de esta manera, desde estos espacios, con estos procesos de recuperación, de refuncionalización y de encuentro de distintos lenguajes, de distintas generaciones, pero todos y todas y todes, pensando en una misma mirada de derechos humanos como perspectiva para pensar el pasado, para entender el presente y para protectarnos también a un futuro desde la memoria. Este espacio para la memoria, además, es ni más ni menos que un ex centro clandestino de detención, de torturas, de exterminio, que fue utilizado por el terrorismo de Estado, que fue recuperado desde 2015 y que nos da la posibilidad de la materialidad y la territorialidad a la hora de pensar el pasado reciente. Por lo tanto, invitamos a todos y todas, sobre todo en este momento, como decíamos, que estamos retomando un montón de actividades con los protocolos y las formas nuevas, pero las estamos retomando a que se acerquen, a que nos puedan escribir a través de las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico, que puedan escribirnos para hacer recorridos o para proponernos actividades o simplemente para acercarse y conocer. Es un espacio abierto a la comunidad, abierto a las organizaciones hermanas, abiertos y abiertas a que la construcción y la difusión también de la memoria siga siendo colectiva y entre todos y todas.